Mucho se ha hablado del nivel que se está desplegando en la Copa, en la Eurocopa y bueno, se hablaba de la diferencia que se ha dado entre la Copa América y la Eurocopa pero vaya que estos cuartos de final de la Copa América pues nos regaló varios partidazos así que vamos a estar hablando de cada uno de ellos y bueno, descifrar lo que fueron las semifinales el día de mañana vamos a estar compartiendo con ustedes dos del mediodía lo que son nuestros pronósticos en estas semifinales así que no se lo pierdan, aportando ciertos aticos entre lo que son el historial de los enfrentamientos quienes creemos nosotros que van a avanzar y bueno, siempre tratando de llevarles la mayor información un saludo para todos los que se van conectando recuerden siempre dejarnos sus comentarios, mi gente, para poder decirles, para poder saludarlos correctamente vamos a dar inicio a lo que fue nuestro resumen de cuartos de final pues sin duda, bueno, vaya manera de empezar se enfrentaba el día viernes Perú contra Paraguay en lo que para mí iba a ser un partido muy peleado y sin duda pues así lo fue reconozco que pensé que Paraguay pasaba yo confiaba mucho en Eduardo Berizó, este director técnico creo que me gusta, es de los directores técnicos que más me gusta que están actualmente dirigiendo en Sudamérica y bueno, creo que sin duda pues hubo una tarjeta roja que rompió el partido en lo que fue los primeros minutos, bueno, salió adelante la selección de Paraguay tomó ventaja con un gol de Gustavo Gómez y se veía bien la selección paraguaya en los primeros 20 minutos estaba ahogando a Perú, yo pensé más bien que venía el segundo gol de la selección paraguaya pero bueno, vino esa respuesta de la selección de Perú primero con un autogol de Gustavo Gómez quien tuvo una jornada típico de sabor agridulce marcó gol, marcó autogol y se terminó yendo con tarjeta roja así que bueno, un partido de esos que sin duda pues no, ningún jugador quiere tener y bueno, lamentablemente lo tuvo Gustavo Gómez en esta selección paraguaya en lo que fue este primer partido de cuarto de final un saludo para Vinotinto Deportivo, hermano, gracias por conectarte felicidades por tu programa, he visto varios envíos que has tenido y me gusta así que próximamente seguramente estamos compartiendo espacios así que bueno, nada, este partido iba uno a uno La Padula, para los que siguen nuestras transmisiones recuerdo ese partido contra Venezuela que le dije que esta La Padula se va a cansar de marcar gol me gusta el jugador, lo veo como se desmarca tiene mucha habilidad y bueno, terminaba marcando ese 2 a 1 a favor para Perú, es un muy buen gol debo acotar algo, me llamó mucho la atención la ubicación del portero en esta jugada no voy a decir qué responsabilidad de él porque no le voy a quitar mérito a la definición de La Padula pero creo que el portero se desubicó un poco y terminó facilitando ese gol de La Padula así que bueno, terminaban con ventada 2 a 1 sale la tarjeta roja en el minuto 48 a Gustavo Gómez de la selección peruana, de la selección paraguaya y bueno, cuando todos pensaban que ya estando adelante Perú y que con Hugo Ormas, pues bueno, iba a sacar ventaja pues salió ese corazón de la selección paraguaya y bueno, terminó empatándola luego en el segundo tiempo con gol de Alonso y poniendo suspenso en lo que era este partido sale Yotun marcando el 3-2 y bueno, un Hugo Ormas con diferencia ya de 3-2 también se pensaba que Perú pues iba a terminar avanzando con comodidad pero bueno, salió nuevamente ese corazón grande de la selección paraguaya y lo termina empatando 3-3 con gol de Avalos en el minuto 90 se van a tiro penal, mi gente y que recordar, muchos me preguntaban en mi transmisión por qué no se está jugando tiempo extra esto con Mebol últimamente lo está haciendo de esa manera en su torneo, luego de los 90 si no hay algún ganador pues bueno, ellos van directamente a tiro penal lo cual estoy completamente de acuerdo hemos visto mucho tiempo extra en la Eurocopa los equipos completamente fundidos tratando ya desesperadamente de terminar el encuentro porque el equipo no da más jugadores llegando agotados a la definición de tiro penal así que yo creo que esta es una temporada muy larga para los jugadores estoy muy de acuerdo con la manera que lo están haciendo con Mebol igual me gusta que interactúen déjenos sus comentarios si ustedes prefieren los 30 minutos de tiempo extra o si les gusta la modalidad de Comebol de luego de los 90 directamente ir a penal así que bueno, por ahí es la primera dinámica para la noche de hoy para ustedes en lo que fue el segundo partido bueno, termina llevándose la victoria para finalizar lo que es resumen termina llevándose la victoria Perú 4-3 en los tiros penales en un tiro penal que se vio, se notó bastante nervio pero también creo que algo de cansancio en los jugadores fallaron varios penales pero al final se lo terminó llevando la selección peruana y bueno, terminó nuevamente clasificando semifinal hay que recordar que la selección de Perú en la edición pasada llegó a final en esa final que pierde por goleada contra Brasil así que bueno, Ricardo Gareca este director técnico que desde que llegó a Perú pues le cambió la cara a esta selección vuelve a hacerlo otra vez una selección que sin duda le gusta mucho la Copa América y tiene ese sazón de que sin duda pues bueno, se le da el torneo y tienen buena participación así que felicidades a todos los peruanos que están conectados y a los que no bueno, igual felicidades a todos por ese pase a las semifinales se da un partido que causaba mucha tensión yo actualmente me encuentro en Chile y sé que aquí el país estaba paralizado por ese partido muchos tenían esperanza por la vuelta de Alesi Sánchez a su selección de que podían llevarse la victoria ante el conjunto brasileño y bueno, mi gente un buen primer tiempo de Chile creo que un primer tiempo donde le robó el balón por muchos minutos quizás esa línea de 5 que puso Martín Lazarte tratando de de quitarle juego a Brasil pues bueno, también le quitaba posibilidad de llegar al al marco rival pero bueno, no se vio una selección arrolladora por el contrario se vio una selección confundida tanto que Tite coloca a Lucas Paqueta en el segundo lo que es arranca el segundo tiempo y bueno, Lucas Paqueta que en esta Copa América pues bueno digamos que el factor X de Brasil si uno pensaba que no necesitaba un factor X dado la plantilla y la alineación que tiene bueno, sin duda Lucas Paqueta llegó para hacerlo y para potenciar esta selección de Brasil que bueno ya ha marcado en partidos importantes recuerdo ese gol que marca frente a Colombia y bueno, ahora para abrir el marcador ante la selección de Chile al final sería el gol que le daría la victoria y una jugada de Gabriel Jesús muy responsable un jugador con tanta trayectoria jugando a una liga tan importante como la Premier League pues cometió una jugada bastante peligrosa considerando la lesión que podía causarle al rival y bueno bastante inocente para un jugador de su nivel termina dejando a Brasil con uno menos y bueno Chile trató de proponer tratar de empatarlo pero realmente más allá de quizás una otra jugada pues bueno nada que le generara mayor peligro a la selección brasileña que termina bueno pasando en una eliminatoria no terminó jugando su mejor partido y quizás para esto bueno para algunos le sigue generando lo que ha sido el nivel de la selección brasileña en esta Copa América pero bueno mi gente eso tienen los equipos grandes no necesitan jugar su mejor fútbol para avanzar y bueno creo que este es el mejor caso de la selección brasileña que sigue ya a semifinal y bueno sigue marcando este camino a lo que para mí en mi opinión creo que va a ser un nuevo título y bueno una selección de Chile pues que muchas variantes realmente creo que esto es un proceso que hay que darle tiempo a Martín Lazarte creo que sin duda esa adición de Brereton va a generar una nueva Chile me gusta mucho este jugador bueno era el primer partido que jugaba Alexis Sánchez luego de su lesión jugadores que quizás no tuvieron un nivel acostumbrado como Vidal como como el propio Gary Medel que son jugadores que meten mucha presión que meten mucha pierna que meten mucha garra pero que bueno que no ha sido una Copa América que quizás se le ha dado la verdad que bueno hay que ver este proceso que está intentando Chile de rejuvenecer la plantilla dado que bueno muchos jugadores de estos son jugadores de la llamada digamos selección de oro considerando ese bicampeonato que logró Chile con varios de estos jugadores está tratando de crear ese proceso de renovación tratando de llevar una plantilla con nuevos jugadores pero bueno ha sido bastante difícil el proceso yo creo que hay jugadores que sin duda tienen un cartel irreemplazable como el propio el Rey Vidal que sin duda conseguir un jugador con sus características y lo que ha logrado con esta selección chilena va a ser bastante difícil pero pues bueno dos equipos que avanzaban en esta llave la selección de Perú en primer partido y bueno Brasil en la segunda jornada en lo que va a ser esa semifinal que se va a estar diputando el día mañana no voy a hablar de pronóstico si quieres ver pronóstico no te pierdas mañana 12 el mediodía hora chilena y hora venezolana vamos a estar aquí en vivo en Instagram compartiendo datos y nuestro pronóstico en lo que van a ser esas semifinales de Copa América el día sábado en lo que para mí era el mejor partido que se iba a estar disputando dado la paridad en ambas selecciones y dos selecciones que juegan muy bien con el balón bueno selección de Colombia contra selección de Uruguay creo que me quedó en deuda lo que fue el compacto de los 90 minutos un partido muy peleado en el medio campo con pocas ocasiones de gol en el primer tiempo se vio mucho mejor la selección colombiana en el segundo tiempo la selección uruguaya yo pensé que realmente íbamos a tener un partido con por lo menos dos goles pero el partido terminó cero a cero no batieron la red a pesar de de ese talento que tienen en la delantera aquí sin duda pues bueno una selección este de de Colombia que salía con Muriel con Duan Zapata dos jugadores súper importantes en el Atalanta y que sin duda pues están llamados a ser los generadores de gol en esta selección colombiana pero bueno no pudieron este batir la red de Muslera quien tuvo un buen partido por su parte bueno creo que esto fue un partido que lo dominó completamente los porteros y ya vamos a hablar de eso en lo que fueron los penales bueno un David Ospina que sin duda se creció enormemente aquí para mí el MVP el factor equi de este juego fue Luis Díaz el colombiano hubo un partidazo de verdad este el jugador del Porto que que sin duda pues bueno una una un acierto Reynaldo Rueda confió en Luis Díaz y creo que fue el mejor del partido una selección de Uruguay que sigue quedando al deber tiene jugadores de mucho talento en todas sus líneas pero el funcionamiento pues no termina de brindar un buen espectáculo para los jugadores y para el nivel que tiene se termina llevando Colombia 4-2 en los tiros de penal esta eliminatoria estos cuartos de final y bueno avanzan a una semifinal para muchos candidatos esta Colombia a llevarse la Copa América por bueno como dije antes por ese por esa alineación que tiene con con estrellas en cada una de de sus líneas comenzando por Doña Espina y bueno por una delantera de con con mucho juventud y con mucha potencia como lo es Duván Zapata una selección de Uruguay que bueno se va temprano a casa y dos Copa América seguida pues que no se le da los resultados y en el último partido de la jornada bueno se disputaba entre la selección de Argentina contra la selección de Ecuador una selección de Ecuador que se le puso bastante difícil a la selección de Argentina le hizo un partido muy bien desde los tácticos creo que aquí Gustavo Alfaro pues bueno hay que sacarse el sombrero lo jugó muy bien se vio bastante errático creo que es uno de los peores partidos que le he visto a la selección de Argentina pero bueno salió el genio frotó la lámpara en el primer gol bueno una asistencia que solamente él la pudo ver se la puso el Rodrigo de Polkin solamente tuvo que empujar la pelota en el segundo tiempo bueno estuvo ciertas ocasiones Ecuador no se veía cómodo Argentina en la cancha pero bueno volvió a frotar la lámpara en una recuperación de Di María un pase que le hace Messi con ventaja a Lautaro que terminaba convirtiendo y marcando ya un definitorio 2 a 0 y bueno cuando todos pensamos que el partido iba a terminar así pues un golazo de Messi de tiro libre nuevamente pues Messi convirtiéndose en el MVP del partido ciertamente en los 90 no fue el mejor Argentina no fue el mejor Messi pero bueno tiene estas cosas el genio que sin duda pues no necesita jugar un buen partido sino simplemente ser importante en el accionar donde se hace la diferencia que es cuando se va a batir la red ya en este caso pues con dos asistencias un gol pero nos lleva a Messi a Argentina a esta semifinal una semifinal que sin duda pues también va a estar muy buena van a jugar el día martes Argentina contra Colombia y el día de mañana se va a estar jugando ese partido entre Brasil y Perú partido que vamos a estar transmitiendo por aquí por tu página favorita todo sobre deporte así que no te lo pierdas vamos a tratar vamos a tratar de transmitir los dos partidos de semifinales de la Copa América así que bueno como siempre agradeciendo a todos por su apoyo esto fue un resumen de lo que fueron cuartos de final de la Copa América y recuerda que el día de mañana por Instagram vamos a tener lo que son los pronósticos de Copa América y Eurocopa para las semifinales así que me despido por la noche de hoy mi gente agradeciéndole sus comentarios y siempre estar pendiente de nuestros en vivo que tengan un feliz comienzo de semana y bueno será hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!